ya me imagino la guapa monteando ya la canta ella ya ahora deja mi casa sola no te haga la calle cuando está hablando ni a Carmen tengo apura pero te gana no pero no te pasa pero Pérez usted está grabada ni a Carmen usted dijo que si me puedo ir así que ya no hay vuelta atrás así lo dijo aquel día pero yo le dije grabada la tiene no pero yo le digo le dije le dije le dije le dije vaya vaya de que está bueno vaya pero me sé cuento que aquí no se va a levantar a las 4 de la mañana esta magia quiere que se va a levantar y no, 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 no va a pasar la noche me dijo para llevarme porque es que es que de ella que es un caballo ahí anda la Juana, mira este sí le es volado ahí anda la Juana, Wendy yo le voy a decir algo ahí está la Juana, ¿qué será? va, decirle, va acá yo voy a decir algo aquí aquí uno allá viene va acá abajo, viene aquí uno puede levantarse a las 10, a las 12, a las 1, a las 3, 4 de la mañana pero desde el momento que usted sabe que va para allá sabe que va a ir a trabajar a echarle huevo a la Arminia que como dijo la Arminia ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? yo le dije a la Juana es como Pirulo Pirulo no podía hacer nada de lo que hace allá pero allá le tocó ir a aprender a la Juana pero ella no tuvo que ir a ejercer porque se lo obligaba a hacer es lo mismo yo, ¿a quién me puedo levantar a las 2 de la mañana a las 3, 4? porque yo voy bien a va a 7 de junio desde las 2 de la mañana dando vuelta y vuelta pues a la Juana pero allá hubo obviamente el que se va para allá sabe pero la Juana tiene que ir a la calle porque ella sabe que ella va a coger más de reina que aquí uno sabe la responsabilidad que lleva o sea, ella solo le va a decir que se le antoja la reina no, yo le digo a la Wendy que ya que ella está pensando que quiere ir que lo piense bien porque primeramente el camino es bien difícil y como se lo digo yo por lo que ella padece los coyotes no te van a decir ah, porque padece de lasma la voy a esperar yo le digo a ella o sea, tiene que sí, tiene que prepararse yo le digo trata mejor de solicitar la visa y llevar a tu papá yo no estuve hablando con Miki y él me dijo que ellos me van a ayudar como esposo es mejor es mejor ahora ellos van a preguntar para cómo se hace el proceso de eso y ellos me van a ayudar en eso es mejor no, es que miran por avión por avión es como es la primera vez o sea, a mí me horroró feo, feo la primera vez pero como yo ya me acostumbro a andarme subiendo de avión a avión yo ya no ya es como subirme a un carro no, si la Wendy tiene la oportunidad que puede hablar aquí y solo puede ir a cortando de la comida eso es la comida nosotros vamos a hacer el trabajo pero bueno ya se preocupó por el trabajo no por mucho no, porque vos vas a hacer nuestro nuevo jefe acordate que vos nos ven el mando la Juana tiene que dejar bien parados antes de irse yo creo que ya le fue la juana la juana es que la que viene parada bien es usted que se ha echado las canillas no yo yo no me voy a dar con esto porque ya me voy a dar propia canillita mire a mi mire que un sopapo le va a meter porque están comiendo eso ya le di uno yo mire te vas a morir pero vas a morir feliz con el gallo recibe con el gallo en la mano ahí está solita a don Feli no le crees igual y la mujer también vaya es lo bueno es lo bueno como ya no tienes para pedir para la como ya no tiene que pedir para la Jamie y para la Lupe yo acabo de regalar los millones porque ya no le den vaca ya no y los quiero para la familia hambre ambas sí sí porque usted no porque es malo como ustedes van por los estadounidenses preocupen por las familias por ellos también la excusa no tiene que cuidarse porque si no después hay tan malas porque queremos seguir comiendo queso si no se cuida queremos seguir comiendo queso hay me llevan flores cuando me muera si Juana yo siempre lo voy a comer natural yo quiero que te quesas todos los lunes Juana es una chica en el cementerio en el cementerio nos venta loca va a ser porque vamos tratando de tener tiempo dando comer todo no no tenernos es loco ¿quién es lo que se hace? un hombre miren muchachos vamos a pasar un desastre vamos a pasar un desastre en expansiones que hay unos grandes palos así pero la la toda te explicó pero ¿saben qué? a los muertos no les ha pasado nada bueno como digo las periodistas aquí la gente tiene buen sentido Hay de locuras a locuras dijo que no hay ningún muerto, entonces nos vamos. No había ningún muerto, pero a los muertos no les pasó nada. Que ya no les iba a pasar bien. Una niña Juaneta. Así se llama Kenny? No Juanita se llama pues. Juana Margarita, ¿y qué llama? Juana Sajel, se llama. Se llama Juana Antonia. Juana Antonia Sajel. Como dice una vecina que se llama Juana, pero así es igual a yo. Es bella la pobre vieja, igual a yo. Se llama Juana Francisca, se llama Juana, pero no igual a la Juana Francisca, igual a ella. Y no, por desgracia el mismo nombre tenemos las dos vecinas. Esta Juana es malvada. Esta Juana es malvada. ¿Usted conoce a la yenda la que habla ahí? Cuando vamos a las reuniones de los muertos. Ahí está la Juana Antonia, ahí está la Juana Francisca y la otra Juana Francisca. Aquí hay a decir la de la que están nombrando. Sí. Es que antes todos los nombres así ponían Juana, María, Carmen, ¿qué nombres así? Yo, como la gente loca había antes. Juan Antonio, Juan José, Juan Pablo, Juan Alfredo y la Juana chica. ¿Dónde está la Juana que se llama Juana? ¿Cuántos tienen que hablar? Sí, todo eso. Se llama Juana, Juan Pablo. ¿Está paródica o lo gente loca? ¿Había antes? ¿Usted es la única mujer? ¿Cuán Alfredo? No hay bastantes, dígale. ¿Cuán Alfredo. ¿Cuán Alfredo? Sí, pero de dicha los otros no fueron a Ana Cruz. La otra de la del carro. ¿De dicha? Juana, imagínate que todos llevan Juan, Juan, Juan. Juana, Juana. Nos vemos en el próximo video Cuídense, gracias por apoyarnos Nos vemos ya estando en Carasuz Cuídense, nos vemos, hasta la próxima